Por unos ojos bonitos palpita mi corazón Y de una cara hermosa mi alma se enamoró Fui muy feliz al momento cuando me correspondió Su nombre es muy bonito así lo lleva una flor Pero aún es más hermoso su sincero corazón Gracias yo le daba al cielo por ser dueño de su amor Del invierno a primavera floreció nuestro amor Pero fue muy poco el tiempo porque todo terminó Por las malditas intrigas que otra mujer le metió El tiempo se fue volando mi pelo ya se blanqueó Y la mujer que quería con otro hombre se casó Aunque él siempre haya sabido que al que ella quiso fui yo En el jardín de mi casa yo tengo flores bonitas Cada vez que yo las llego me acuerdo de su boquita De sus ojitos tan lindos y su bella cinturita Del invierno a primavera floreció nuestro amor Pero fue muy poco el tiempo porque todo terminó Por las malditas intrigas que otra mujer le metió